Alcanzar el objetivo europeo de las emisiones neutras en carbono en el año 2050 exigirá un esfuerzo transversal en toda nuestra economía, también en los propios edificios en los que vivimos y trabajamos. Y es que los edificios son responsables de un 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero y un 40% del consumo de energía en Europa, del cual la mayor parte se atribuye al uso de calefacción. En España estas cifras son considerablemente inferiores, causando entre el 12% y el 15% de las emisiones. Los edificios son una parte tremendamente relevante. Por eso es importante que entendamos bien qué tipo de viviendas tenemos en el mercado español, qué tipo de personas viven las casas e intentar buscar esas soluciones que se adapten a toda la población. La Fundación Naturgy presenta un estudio elaborado por la consultora Arthur D. Lichel, que analiza las tecnologías más implantadas actualmente y propone soluciones adaptadas a cada zona climática y nivel de renta, con las que lograr un proceso de reducción de emisiones eficiente en el Parque Inmobiliario Español. En España la diferencia de temperaturas en invierno puede llegar a ser de hasta 20 grados según la zona climática. Así, en las comunidades con clima continental, la demanda anual de calefacción puede alcanzar los 3.000 kWh al año, mientras que en las regiones mediterráneas no llega a los 2.000 kWh al año. Al final en España tenemos climas que pueden ser muy húmedos o con muchas precipitaciones, como es la zona Atlántico Norte, climas con temperaturas muy extremas, como es la zona continental, o climas con temperaturas muy suaves, como la zona mediterránea. Tener diferentes temperaturas, diferentes condiciones meteorológicas, impacta directamente tanto en los usos de consumo como en las diferentes tecnologías e eficiencia de los sistemas. La bomba de calor es una de las tecnologías que más se está impulsando desde Europa. Capaz de suministrar frío y calor, su rendimiento por cada unidad de energía consumida la sitúa en determinadas circunstancias y condiciones de operación y considerando sólo el funcionamiento de los equipos como un sistema de alta eficiencia. Pero no todas las bombas de calor se pueden considerar iguales, ni tendrán el mismo comportamiento, por lo que no son siempre las más adecuadas para reducir las emisiones asociadas al consumo de calefacción de los hogares. Tampoco todas tendrán la consideración de renovables. Para que realmente la bomba de calor sea una solución renovable y realmente consigamos que por cada kilovatio tengamos más de 3 kilovatios de energía térmica en la vivienda, necesitamos un buen uso de la bomba de calor, ajustándolo 24 horas, 7 días a la semana, es decir, que no haya movimientos de carga, o que esta bomba de calor esté asociada a geotermia o a hidrotermia. En el caso de las calderas, las basadas en un sistema de condensación se consideran de alta eficiencia, funcionan a potencias muy bajas y sin parada, y pueden llegar a reducir sus emisiones de nitrógeno y CO2 hasta un 70%. Este potencial de reducción de emisiones irá aumentando a medida que se incremente la proporción de biometano en las redes de gas, tal y como se contempla en los planes de la Unión Europea, contribuyendo a alcanzar los objetivos a 2050. El cambio de una caldera atmosférica por una caldera de condensación tiene un coste mucho menor, es una actuación mucho más sencilla y puede acelerar mucho más la reducción de emisiones, que al final es el objetivo que tenemos. Los acumuladores de calor son capaces de almacenar calor para después liberarlo de forma progresiva y calentar así la vivienda. Hay que diferenciar entre los acumuladores estáticos y los dinámicos. Ambos permiten escoger cuándo se cargan, aprovechando las horas de menor precio, pero sólo los dinámicos permiten regular también la liberación de calor. Para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones asociadas a la calefacción, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima propone la reforma de 300.000 instalaciones térmicas al año, promoviendo las fuentes de energía renovables y priorizando la bomba de calor. Sin embargo, los análisis muestran que más del 70% de las bombas instaladas se están destinando exclusivamente a sistemas de refrigeración y sólo unas 80.000 unidades se están usando para la calefacción y operando bajo criterios de eficiencia energética. El uso de la bomba de calor actual estaría muy lejos del óptimo para conseguir el efecto que se quiere en la reducción de emisiones. Al final, las bombas de calor actualmente tienen un promedio de uso de unas 187 horas que se encuentran muy por debajo de las horas térmicas que demandan determinadas zonas climáticas. Además, para calcular la reducción de emisiones y la eficiencia global de las bombas, hay que tener en cuenta toda la cadena de suministro y no sólo el rendimiento de los equipos. También hay que considerar que la generación renovable es limitada y variable en el tiempo, por lo que no siempre podrá responder a los picos de una demanda de electricidad más concentrada. Otro factor que limita la elección de las bombas de calor es el coste. Su inversión inicial, de entre 10 y 20.000 euros, es casi la mitad de la renta media de un hogar español y su instalación exige trabajos de unas dos semanas en la vivienda. Además, el consumo eléctrico de estos equipos requiere contratar una potencia más alta, aumentando el coste de la factura eléctrica para el consumidor final, incluso en los momentos en los que no es necesario su uso. Existen alternativas como la opción de sustituir una caldera de gas por un modelo de mayor eficiencia que son más baratas, rápidas de implantar y válidas para la consecución de los objetivos ambientales mediante la introducción de los gases renovables. El despliegue de las bombas de calor no está alcanzando los objetivos de los diferentes planes nacionales en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que será necesario impulsar otras soluciones para las diferentes zonas climáticas, los hábitos de consumo y las características de las viviendas en España. Hay que hacer una combinación, hay que hacer una cartera de soluciones y pensamos que el cambio de calderas por calderas de condensación de alta eficiencia y la penetración de los gases renovables es lo que nos va a permitir reducir muchísimo más rápido las emisiones en toda la sociedad, independientemente de la renta, de la edad y de las capacidades de la gente. La transición hacia un parque de viviendas neutro en emisiones necesitará de nuevas políticas de impulso y ayudas que permitan adaptarse a las necesidades reales de todos los colectivos y a la vez de un esfuerzo para concienciar a la sociedad sobre la importancia de transformar sus sistemas de calefacción y de usarlos eficientemente para que el proceso de transformación sea eficaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!